Bueno, cuando yo entré al camerino, la sonrisa, como le iluminó el rostro, la alegría que expresó esta criatura, Michelle, me conmovió, me llenó de alegría, uno que a veces vive tan triste, amargado, con tantos problemas, con esa cara seria y esta niña con tantos problemas, es tan feliz y disfruta la vida y tiene una sonrisa tan bonita, bienvenida Michelle, vamos Michelle Fernández y su mamá Belkis, bienvenida, ay pero estamos de Barbie, nos pusimos de acuerdo para estar derrosado hoy de Barbie, Michelle, estamos post Barbie y Katherine Motica de Jumpame en el día de hoy porque vamos a entregar esta causa, una causa que nos conmovió muchísimo de esta mujer tan valiente, Belkis, cuéntanos resumidamente aunque lo vimos en video pero hace unos días, cuéntanos resumidamente tu historia con tu hija, qué fue lo que ocurrió y qué haces hoy día tú para echarla hacia adelante. Bueno, o sea, yo, o sea, a veces yo me he preguntado, o sea, cómo y nada, o sea, poniendo toda la fe en Dios, que le ha sido la fuerza para echarse adelante, yo actualmente soy médico a vender desayunos y cosas así. ¿Eso fue meningitis cuando la niña tenía tres meses de edad? Tres meses. Eso fue en el 2007, me la dio una fiebre, entonces yo la llevé ya inmediatamente a los médicos, la llevé a la angelita, entonces, o sea, me la mandaron para la casa, que ella de que no tenía nada. Dios. Y entonces como me la mandaron, a la niña en la madrugada, me la atacó esa fiebre muy fuerte y le pasó eso. Dios. Desde entonces, tú has luchado para echar a tu niña hacia adelante, para mantenerla, para cuidarla, porque es tiempo completo, Belkis, y tu trabajo, cómo te mantienes, tu casita, que es la causa por la que hemos estado abogando a través de la plataforma de Yompeame, para ayudarte por las condiciones en que estás, que podemos ver algún video de las condiciones en que está esa casita, que los teníamos ahí. Y que es de madera. Bueno, yo aún así, o sea, lo que más te gusta, o sea, que yo he sobrevivido, que a veces yo a mi hermano lo he preguntado, o sea, es Michelle, es la que me ha ayudado, y primeramente es papá Dios, es la que me ha ayudado. Pero Michelle. Pero Michelle, o sea, porque Michelle, no importa que tenga hambre, Michelle no importa que esté a las 3 de la tarde sin comer, no le importa nada, siempre me da esa sonrisa. Michelle es una niña feliz, tiene siempre una sonrisa. Sí, tiene esa sonrisa. Tiene una sonrisa. O sea, nosotros hicimos una fiesta grandísima en el camerino, así un momentito. Michelle se da cuenta cuando tú estás triste, Michelle se da cuenta, yo lo sé, porque sé. Cuando tú tienes, cuando tú estás contenta, cuando alguien no la quiere o cuando alguien la rechaza, Michelle entiende. No se puede comunicar, pero no significa que no siente y que no entiende. Michelle, ya ella, por ejemplo, ya la conocí a usted, ya aquí ya, ya cuando ella se vuelve loca. No, pero ella cuando yo entré se volvió loca, entonces yo dije, pues Michelle, ¿dónde me ha visto? Sí, porque yo, o sea, nosotros, una vez más, una vez más, una vez más, miramos mirando el video, o sea, ya estoy con ella. Ay, ya ella, ya sabes, Michelle, me vas a jalar con todo y si yo, oíte, Catherine, cuéntame qué se ha logrado, qué esperábamos y qué se ha logrado. Sí, mira, algo que nos inspiró mucho, Berkis, en tu caso, fue que a pesar de tus condiciones, tú todos los días te levantas y vendes desayunitos. Y eso, eso nos inspiró mucho porque mucha gente, a pesar de eso, no trabaja nada en su casa. Entonces, con el aporte de más de 200 personas, nosotros recaudamos más de 330 mil pesos. ¡Eso! Y una persona hizo un diezmo, Alexandra de Mr. Home. ¿Quién? Alexandra de Mr. Home. De Mr. Home. Ajá. Entonces, que fue gracias a... Sí. Ajá. Entonces, mira, Berkis. Un beso, Alexandra. Alexandra, nosotros te cumplimos el sueño que tú estabas pidiendo, pero te lo voy a decir por parte, al pasito. Vamos. Dígaselo a Berkis, Berkis, Michelle, oye, que te le vamos a dar una alegría a tu mamá. Exacto. Yo quiero, o sea, permiso, me dan un permiso. Yo quiero, o sea, porque yo, o sea, vivo en la calle con mi hija, con un médico, y frente a parte con ella, y yo, o sea, quiero, o sea, perdóname, que tú no me vas a ver, me vas a ver a mí. O sea, hay muchas madres por ahí que, o sea, que se están derrumbando con niños y así, cosas, o sea, y yo quiero, o sea, que a través de mí, que cojan fuerza y oye, que sigan hacia adelante, que sigan hacia adelante, que sí se puede. Pero, si se están derrumbando esas cosas, en vez de ponerse a escuchar, por ejemplo, una bachata, o escuchar esto, o escuchar aquello, que pongan la música cristiana de... Amén. De Dios. De Rosy Ramírez, que la que dice, sigues adelante, sigue, arma mía. O sea, esas canciones, que esas canciones son, yo, yo, eso era, o sea, ese era mi desayuno. Tu comida y tu cena. Sí, yo iba escuchando eso, porque yo sabía que Dios tenía algo grande, maravilloso. Pues, oye. Tú lo vas a escuchar. Oye, que estamos emocionados. Mira, el diputado Orlando Jorge Mera va a ser tu casa, nosotros con lo recaudado, te vamos a comprar un terreno nuevo, o sea, que te vamos a mover de ahí, para que estén más cómodos. Bien, no va a tener que estar cargando desde allá arriba, porque además... Exacto, en plan social, vamos a hablar tu casa. Y lo más importante que... Claro, porque cargar a esta niña no es fácil, y aunque tú uses una silla de ruedas, pero muchos traslados tienen que ser a puro lomo. Sí, la veíamos en el video. No sé si pueden pasar las imágenes para... Te compramos ese carro. Ay, Dios mío, tú sabes manejar, Melky, tú sabes manejar, Melky, que si tú sabes manejar. No, si no sabes, vamos a clase gratis de manejo también. Vamos arriba, vamos arriba, Melky, ni te me derrumbe ahora, ¿eh? Qué felicidad, Melky. Eso fue Dios, es Dios. El trabajo de John Peam es una herramienta de Dios para todos, para todos y todas, para los niños, para los ancianos, para las madres en necesidad. Así es que nada, dale gracias a Dios que es el que hace la labor. Dios te bendiga, Melky, por ser una madre extraordinaria, por todo tu entrega, tu entereza, tu resistencia, y sobre todo por tu fe. Que Dios bendiga a Michelle también por esa alegría, y a todos los niños que tienen parálisis cerebral, señores, que son tantas las madres. Tanto trabajo, mami, ya tanta lucha, tanta batalla, mi amor. Señora, hacemos una pausa. Gracias, mi amor.